¿Algún testimonio que quieras comprender? Bueno, buenas noches antes que todo. Hermanos en Cristo, mi nombre es Alfonso Pantoja. Y pues, en esta noche venimos a visitar a nuestra madre. Porque ella es la que intercede por nosotros en todo momento, como verdadera madre. Gracias a ella estamos aquí. Y, dependiendo de donde seamos, de donde vengamos, ella es la que nos acompaña en nuestro camino siempre. Tenemos que darle gracias a ella sobre todo. Porque ella intercede por nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Gracias a ella muchas bendiciones se derraman ante nosotros. Y un testimonio que puedo dar es decir, que gracias a ella he cambiado mi vida. Poco a poco, no es de un día para otro, sino poco a poco, día tras día. Gracias al Santo Rosario. Gracias a que nuestra madre nos guía, nos lleva, nos lleva a todos caminos. Nunca hay que olvidarnos que tenemos una madre. Que ella nos lleva de la mano. Y sobre todo, hay que... Todo el amor que le tenemos a ella, como nuestras madres aquí en la tierra. Ella es nuestra madre del cielo. Ella es la que debemos de amar y adorar. Y quererla. Hay que debemos de inculcarle a eso a nuestros hijos. Porque a veces nos enfocamos en nosotros, sino en nuestros hijos. Nuestros hijos son los que vienen desde el futuro. Y si no les enseñamos, no van a saber quién es nuestra madre. Tampoco van a saber quién es nuestro Señor. Debemos de enseñarles nuestra religión. De dónde somos nuestras raíces. A quién amamos y por qué lo amamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Madre mía.